La trágica muerte de 40 niñas en un incendio desatado en el hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala hace ya una semana hizo que representantes de organismos internacionales se pronunciaran sobre la protección infantil en la nación. La oficial a cargo de UNICEF en Guatemala, Mariko Gagochima, aseguró que si bien había esfuerzos en esta materia, las acciones no se realizaron a tiempo. No es la cuestión de sacar a un niño de una institución y poner a otro. Entonces, lo que estaban haciendo, por ejemplo, de Secretaría de Bienestar Social, es reforzar programas de acogimiento familiar que se estaban intentando ampliar, un programa alternativo de institucionalización. Pero podíamos haber hecho en la manera mucho más rápida, sin embargo, esfuerzo sí había. Por su parte, la representante en Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liliana Baliña, invitó a que la polémica búsqueda de culpables en este infortunio se deje en manos pertinentes y que más bien se inicie el camino a las soluciones. Lo importante es, verdaderamente, concentrarse en hacer, en cambiar las cosas y en asumir que efectivamente errores hubo, porque si no, no tendríamos esas consecuencias. Pero frente a esas consecuencias, poner en claro toda la voluntad del Estado y de la sociedad civil, de la comunidad internacional, por enfocarnos en las soluciones. El ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, la ex subsecretaria, Anaí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes estaban en esos cargos al momento del siniestro, fueron detenidos el lunes acusados de homicidio culposo, entre otros delitos.